¿Qué es el torneo de básquet 3x3? El torneo consiste en un torneo de básquet 3x3, masculino y femenino, y también un torneo de triple. Lo que tenemos como objetivo es difundir la participación de los estudiantes y de los demás estamentos en los deportes y dar a conocer todas las ofertas deportivas que tiene la Secretaría de Extensión. Bien, empezar a promover el deporte y la participación de estudiantes. Desde el año pasado, desde la Secretaría de Estudiantil y de Extensión, se venía coordinando un campeonato de fútbol 5 que se hizo, se llevó a cabo, con más de 18 equipos inscriptos. Ahora empezamos con estas actividades de hoy básquet 3 y concurso de triple, en conjunto con la Dirección de Deporte, a través de la Coordinación de Deporte y de Extensión, de Elvio Lomero, y la Secretaría de Asuntos Estudiantil. Es muy importante porque promovemos no solo el deporte, sino la participación. Veníamos acostumbrados de una universidad donde los estudiantes no participaban, no se involucraban, directamente venían a tomar sus clases y se iban. Y ahora a través de esto se puede hacer grupos de amigos, digamos, contactos, promover el deporte y traer muchas articulaciones con instituciones externas. Que participen, que se sumen a las actividades, que traigan propuestas, proyectos, nuevas actividades, de algunas cuestiones que se puedan dar en instituciones externas. Así que, bueno, invitados todos a participar y que disfruten de lo que vamos haciendo. ¡Gracias!